Estás acabado, Cabepot. ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! Eso no te lo puedo garantizar. ¡Ni yo! He intentado ayudarte, Batman. He dado la oportunidad de acabar con esto y largarte, pero... ¡Oh, no! ¡Tenías que ser el gran Nocturne! Pues, ¿sabes qué? Desde aquí arriba se te ve muy pequeño. ¡Oh, no te pongas triste! Tengo una sorpresita para ti ahí abajo. ¡No te pongas! ¡No te pongas! ¡No te pongas! Y Marte se bautizó, el viejo desacazó. Me lo encontré ahí cuando compré este sitio. Y me es muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Ya fue ahí! ¡Gracias! ¡Vuelve otra vez estos amantipedales! ¡Déjalas en paz! ¡Vuelve otra vez! ¡Vuelve otra vez! ¡¿Qué diablos estás haciendo?! ¿Qué estás buscando? Vamos a ver cuánto puede aguantar ese hijo de perra. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.